Por Estados Unidos y por Europa, y claramente se necesita una mujer de Estado, una mujer inteligente, trabajadora, valiente, ese es Xochitl Galvez, una mujer que pueda entender cómo resolver los problemas en México y cómo poder llevarse, digamos, de manera conjunta estas necesidades de seguridad a organismos multilaterales, a congresos internacionales, porque... Por eso se tomó la foto con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y no fue... Este es mi modelo de seguridad con García Luna, preso en Nueva York, estuvo precioso ese apoyo, si se ve otra foto así. Tiene, es que esa no me la podía, no me la podía aguantar. Hasta Xochitl Galvez dijo, a ver, a ver, a ver, si lo invité, ¿no? Está en su monólogo, el señor Noroña, pero déjame decirle algo. La inseguridad brutal que se vive en este gobierno de Morena se tiene que corregir. Aunque, por cierto, está afónica, no entiendo por qué, nunca dice nada y nunca habla, siempre está calladita y sentadita, plana, plana. Pero es necesario que este tema de inseguridad se resuelva, Azucena, para millones de mexicanos. Hoy, este gobierno irresponsable que es acusado en las redes sociales de hashtag narco presidente AMLO, no acepta, no acepta la realidad. Más de doscientas mil familias están en luto, ya sea por asesinatos o por desapariciones o por feminicidios. Este gobierno no ha podido solucionar el problema número uno de este país. Y, pues, es falso los asesinatos, Gerardo, por favor, falso los feminicidios, falso las desapariciones. Tú criticas a Calderón, tú criticas al gobierno anterior y ustedes tienen el triple de asesinados. ¿Qué es falso? ¿Qué apuntas como falso de lo que dice Kenia? A ver, primero hay una disminución 20% de feminicidios, hay una... En sueños. Bueno, son los datos que se presentan todos los lunes y que nadie puede desmentir. Son 12 mujeres asesinadas al día y son... No, bueno, a ver, es terrible. Yo no estoy diciendo que sea... Así fuera una. No, pero no había de haber ni una. Y antes de que llegáramos existía, y es un fenómeno muy complejo que hay que desarticulando. 20, 20% menos de feminicidios, porque antes ni siquiera había cifras, porque antes ni... No, quien abraza a los delincuentes es Xochitl. Ahí está la foto con Calderón en España. A líder del narco, al que llegó usurpando la presidencia, al que llegó usurpando la presidencia.